Antes hablamos de que la hostelería era el 6,4% del PIB, pero es que la hostelería se lleva, atento al dato, casi el 14% de las sanciones de inspección de trabajo. En 10 meses, en 2021, pero recordad, lo leí también en El País, un artículo, hablamos con un inspector de enero a noviembre de 2021, se establecieron 6.000 y pico sanciones, de las cuales ascendía a un valor de 27 millones de euros de inspección de trabajo. En España hay 2.000 inspectores de trabajo, para que nos hagamos una idea, aproximadamente. Hay dos que dependen de la comunidad autónoma, que tienen los propios propios. No hay organismos suficientes, no hay recursos suficientes para controlar. El Estado devuelve que hace poco inspección de trabajo, porque no tienen capacidad, y al final, si a un funcionario público que tiene que hacer una investigación exhaustiva, tú le pones un producto de productividad que va ligado a expedientes, el número de expedientes que lleve a cabo y el número de expedientes que resuelva, hay veces que la resolución es rápida, es decir, haz las cosas bien. Resolución es que haga las cosas bien, una resolución administrativa y para adelante. No te voy a decir que ese sea el común denominador, pero es que no se le da a estos profesionales tiempo para hacer una investigación exhaustiva. Lo mismo, si pueden hacer una investigación exhaustiva, da la posibilidad de que digan, ostras, Quillo, de verdad tú esto no lo sabías, porque puede haber cosas que no se hagan por desconocimiento, como a lo mejor la obligatoriedad de reconocimiento médico o en materia de prevención de riesgos laborales, que eso también es otra de las funciones de los delegados, en mi caso delegados también de prevención, de los delegados sindicales, de las empresas pequeñas también. Las campanas extractoras. Aquí en Alucena hubo hace poco un incendio en una campana extractora. Pero es que vuelvo a lo dar, es un tema recurrente, es en campanas extractoras. Las campanas extractoras hay que limpiarla, según la normativa, el código técnico de distribución cada año, depende de la potencia que esté. Al final hay mucha gente que conoce eso, que lo que hace es la limpa, la tiene perfectamente limpia por fuera, la parte exterior, incluso hasta por dentro, la mete hasta donde llega. Pero es que hay que limpiar tú un té. Sí, sí, hay que limpiar un té. Nosotros, en el estabilizamiento que tenían mis padres, la limpiamos en tres meses, cuando era temporada, y cuando era temporada, a cada medio año, porque al cocinar tantísima carne, con tanta grasa, se ponía aquello, tío, que es lo que tú dices, salardé, vamos. Salardé, salardé, y no salardé, en muchos casos no salardé, por una negligencia, salardé, porque hay, porque esto, precisamente los establecimientos que conozco, que han habido, han sido temas de freír, de freidora. Esto se mide, por si alguien lo necesita, y lo quiere saber, a partir de 30 kW de potencia, es necesario, en la limpieza, de este estilo, y eso se mide, eh, un litro, por, de freidora es un kilovatio. O sea, que tú más o menos echa los cárculos, las freidoras industriales suelen tener unos 15, de 15 o 25 litros. Nada más son 15. Muchas de estas cosas, al final, son desconocimientos de, de la ley, desconocimientos de, de los procesos que hay que hacer. Claro. Por ejemplo, tú muchas veces me has comentado, eh, cuando hemos quedado, cuando hemos coincidido, eh, temas como los derechos que tenemos a bajas o a días, en cuanto a situaciones especiales que nos ocurren en nuestro día a día, que la gente no lo sabe. Claro. Había una modificación estatutaria, por ejemplo, eh, que se ha modificado el estatuto de los trabajadores por ingreso de familiar, principalmente ingreso, hospitalización, intervención quirúrgica, una serie de epígrafe, son cinco días. Antes eran, por convenio, normalmente eran tres. Son cinco días, ahora mismo, en cualquier caso, salvo que el convenio indique lo diferente. Y hay una jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, publicado en BOE, que dice que esto tiene sentido, que eso yo creo que es algo que se entenderá a todo el mundo, que eso tiene sentido cuando son días laborales, porque si no estás trabajando, ¿para qué demonios quieres un permiso? ¿A ti para qué te hagan permiso un día que tú te hagas de caso? Es ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí los jueces, lo dicen muy claro, lo dicen muy bien, que no tendría sentido. Hay una resolución judicial que lo pone, el Consejo General del Poder Judicial, pero, jurisprudencia, abajo. Y, al final, es mucho por desconocimiento. Yo pienso que mucho, estos incumplimientos, es por desconocimiento. Algunos por desconocimiento y otros, importante, por malicia. ¡Ostras! Si yo sigo aplicando mi convenio de hostelería de Huelva y tengo 10 trabajadores, por ponerte un ejemplo, de los cuales 10 trabajadores se me ingresan familiares a 5 a lo largo del año, que lo tienes ahí. De una manera son 15, 5, ¿vale? 3 por 5, 15, y de otra manera son 25. Ya hay 10 días, hay diferencia, ¿no? 10 días que hay que borrar, ¿eh? Y ahí es donde viene la madre del cordero, pero que en muchos casos por desconocimiento, porque hay una modificación, se crea una cantidad de leyes que tienes que estar esforzándote por saberlas. Y aquí es donde hago siempre en capié, si tú quieres contratar a profesionales cualificados, pues los tendrás que pagar. Porque si la llevo a una dirección de una cocina, no solo sabe cocinar, sabe de recursos humanos para tratar personal, lo más importante, o de los más importantes. Sabe control de gasto, normativa higiénico-sanitaria. Liarla en una cocina te puede suponer una sanción, lo mismo que, no el tráfico de estupefacientes, pero lo mismo que manejar estupefacientes. Es un delito contra la salud pública. Entonces sí que hace un delito contra la salud pública. O sea, uno de los restaurantes que fue elegido el mejor restaurante del mundo, perdió todo su cristillo y todo, The Fast Duke, lo puedo decir, porque está escrito, de Reino Unido, porque intoxicó. Dos ocasiones, una con Ostra y otra con Fuad, creo que fue. Temas complejos que al final le vienen a ellos. Pero tienes que tener mucho cuidado, tienes que ir muy fino. Sobre todo cuando ya te dedicas a una hostelería de colectividades. Yo voy a trabajar en un sitio, a mí me contratan de extra, en un caso verídico, a mí me contratan de extra, en un establecimiento, para hacer unos arroces. Le pido un amigo, que era jefe de cocina y se iba a comer por acá, unos arroces. Voy a comer arroces, doy elementos, mis arroces. Aparto, le pido dos muestras. Me dice, la chica que estaba allí trabajando, la que estaba en ese momento responsable de la cocina, porque todavía no había llegado, mi amigo, dice, ¿te vas a guardar un tapecito? No, ¿te ha gustado? ¿Te lo vas a llevar para casa? No, digo, estas son las muestras, testigo. Digo, si hemos hecho un arro que lleva marisco y otro que lleva choco, ¿qué hacemos? Y si se nos intoxica alguien, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? No, no, es que eso es algo que habrán comido. ¿Y si se nos intoxica? Y eso hay que guardarlo. Y eso hay que saber que hay que guardarlo. Porque es que al final tú tienes un problema. Hay productos más adhesivos, productos menos adhesivos. Después viene sanidad, y sanidad. Uy, qué malos son los de sanidad. Que me hagas con una denuncia, o que me han hecho poner esto, o que no sé qué. Es que tú tienes que saber de lo que estás haciendo. Es que muchos anuncios de trabajo que vemos. No se necesita conocimiento, se necesita ganas de aprender. ¿Vale? Yo, el ejemplo que te ponía una vez hablando contigo. Acércate mañana al médico, y le dices al médico, te vas a ir al mostrador, te acerca, le dices, mira, como veo que hay pocos médicos, le salís de Andaluza, decido que quiero ser médico. No tengo conocimiento, pero tengo muchas ganas de aprender. A mí me gusta mucho la medicina. Yo he visto mucho el Doctor House. Te acerca y se lo dice. Y te pongo un ejemplo de médico, porque en la cocina tú puedes jugar con la salud de las personas, ¿eh? Como metas la pata. Todo el mundo ve este caso muy animático. Ostras. ¿A ti qué te gusta que te tiendan? ¿Profesionales? O gente de paso. No voy a decir que la gente... Eso no intente tener voluntad y no voy a criticar, porque cada uno tiene sus circunstancias personales. Pero yo me he esforzado y no las tenía todas conmigo y a mis padres se os puso un esfuerzo para poder formarme. Y a día de hoy sigo intentando formarme todo lo que puedo en mi sector. Y si tú te vas a meter en algo, intenta ser el mejor profesional que puedas. Tú. Si no te lo valoran aquí, yo te lo valoran a otro lado, porque te terminarás yendo. Eso está claro. Al final tú te formas para ti. No te formas para el resto. Tú te formas para ti. Para tú ser el mejor profesional. Ahí es donde viene algo importante.